Bueno, y aquí estamos, hoy es 22 de abril, Día de la Tierra, una celebración, bueno, desde la década del 70, con aquella movilización en Estados Unidos, de las 20 millones de personas, reclamando por vivir en un ambiente más saludable. Desde la Fundación Brede Pampa, por supuesto, nos sumamos a este reclamo, a esta celebración, vemos que muchas cosas se han hecho desde aquel momento, pero también sabemos que hay un montón de cosas que siguen pendientes, incluso algunas se han ya agravado. Bueno, para celebrar y conmemorar ese día y reclamar, vamos a compartir este espacio, este espacio de reflexión, con un ingeniero Pablo Plediasco, a ver si lo digo bien, quien es ingeniero agrónomo y especialista en manejo de sistemas pastoriles de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, desempeña desde el año 2008 como especialista en ganadería sustentable en la Fundación Vida Silvestre de Argentina, además asesora a un grupo de productores en reservas ciudades de campos ganaderos, y fue consultor de la Administración de Parques Nacionales en manejo de pastestales con objetivos de conservación, y trabajó en la actividad privada como asesor ganadero en distintas provincias, especialmente en la provincia de Correta. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a reflexionar y a llamar acerca de, bueno, esta tierra que está por momentos tan comprometida con el accionar. Sí, gracias por la invitación. Cuando hablas de los años 70, en las que se inició esta fecha del Día de la Tierra, ya te trae a reflexión cómo estábamos en los años 70 y cómo estamos ahora, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que resolvimos, pero en general todo se agravó y muchísimo. Y solamente un dato, el índice Planeta Vivo, que es un índice que viene midiendo desde los años 70 hasta hoy, la biomasa de animales silvestres vertebrados. A ver si se entiende, la cantidad de toneladas de animales silvestres que hay. Bueno, hoy hay 68% menos kilos de animales silvestres que en esa época. Se está extinguiendo todo, todas las especies a la vez. La verdad que es tan preocupante eso y uno piensa, bueno, cuánto mejor estábamos en los 70 en que todavía había muchos ambientes naturales, ¿no? Hoy el avance, sobre todo agrícola, sobre los ambientes naturales, generó una pérdida de hábitats tan brutal que desencadena esto, ¿no? Sí, claro que es un número demasiado alto como para empezar a considerarlo. Pero bueno, el tema es, bueno, ¿qué podemos hacer? Ustedes dentro de la Fundación de Ideas Silvestres están seguramente con algún tipo de programa, plan, cómo vienen con la implementación de esto. Sí, esto es tal vez lo que más nos preocupa y ocupa. Como yo trabajo, como agrónomo, le busco, mi tarea dentro de la Fundación es buscar maneras de producir conservando, producir alimentos especialmente sin perder la vida silvestre. Y eso es muy fácil de lograr en sistemas ganaderos. En sistemas ganaderos que se preocupen por hacerlo, no en cualquier sistema ganadero. Y es muy difícil lograr conservar la vida silvestre en sistemas agrícolas porque reemplazan el ecosistema. Entonces, si hay una cosa importante para mantener la biodiversidad sobre el planeta, es detener la conversión de ecosistemas naturales a otros usos. En general estamos muy sensibilizados por la deforestación. Reemplazar un bosque por un cultivo de soja genera una pérdida de biodiversidad brutal, como todos entendemos. Pero no es tanto peor que reemplazar un pastizal por un cultivo de soja. Y para reflexionar en esto, pensemos que la ecoregión pampeana en la que estamos todos los bonaerenses, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, es una ecoregión que por la calidad de sus suelos fue la primera en ser reemplazada por sistemas agrícolas. Y eso le dio el crecimiento a nuestro país que tuvo. Pero llega un momento en que no da para más. Nosotros en los años 70 teníamos ya reemplazada la ecoregión pampeana de una manera muy importante. todos los suelos de calidad agrícola estaban en agricultura ya. Porque es un proceso que lleva dos siglos. Pero ¿qué pasa? De los 70 hasta hoy, la agricultura se hizo más química. En esa época la agricultura estaba basada prácticamente en el uso de labranzas. Y entonces las preocupaciones eran por la pérdida de fertilidad de los suelos, pérdida de materia orgánica, erosión. Después hubo un desarrollo muy grande de la agricultura más química. Y eso no solo generó las preocupaciones que hay hoy por la contaminación. generó que sea muy fácil avanzar sobre lo que quedaba. Sobre los ambientes naturales que quedaban sanos. Y que no habían sido reemplazados porque meter un arado ahí era complicado, porque por ahí el suelo era más somero. Y se hizo posible avanzar con una agricultura química sobre ambientes que no eran de suelos agrícolas. Eso nos hizo perder lo último que quedaba. Y hoy la ecoregión pampeana es una ecoregión que se extingue. Como ecoregión entera. No como una especie que se extingue. La ecoregión pampeana es la ecoregión argentina que está en extinción. Y no tiene bosques. Pero eso no quiere decir que valga menos. Entonces cuando uno ve en un campo un pastizal que todavía está ahí, tiene que reflexionar en que ese pastizal que está viendo es lo último que queda. Si uno quiere imaginarse cómo eran las Pampas, la época en que José Hernández escribió en Martín Fierro, tiene que ir ahí, a esos últimos relictos de pastizales que quedan. ¿Y dónde están los últimos relictos de pastizal pampeano? En el este de la Cuenca del Salado. Especialmente la Bahía San Borombón y de ahí hacia el oeste es una franja que quedó porque es muy inundable. Y ustedes en la zona de Mar Chiquita tienen todavía. Tienen pastizales que a lo mejor por ser inundables o por ser salinos todavía no han sido reemplazados. Y en vez de pensar, este campo es una porquería, deberían estar reflexionando, lo que tengo acá son las joyas de la abuela, es lo último que queda de este ambiente y debería ser todo por conservarlo bien. Sin dejar de ganar plata ahí, porque los pastizales producen dinero. Es muy fácil convertir pasto en carne de un rumiante. Entonces ese es el rol, ese es el rol del pastizal y ese es el rol de los rumiantes, convertir celulosa en carne. Nosotros estamos equivocados, porque otra cosa que ocurrió desde los 70 hasta hoy es que el engorde ganadero dejó de ser a pasto y se pasó al feedlot. Eso que desde el punto de vista de la mirada de un supermercado es genial porque disponen de animales gordos, todos iguales y todo el año, antes era una producción más estacional y más heterogénea. Esas son ventajas comerciales, pero no son ventajas ambientales, ni siquiera sociales. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Otro cambio que hubo de los 70 hasta hoy es que el mundo se dedicó a producir ya no alimentos, sino alimentos para personas, sino mucho alimento para animales. Es la discusión, en inglés se le dice feed versus food. Entonces, si nosotros estamos produciendo maíz para alimentar chanchos, pollos y novillos, en vez de para alimentar personas, ahí es donde aparece la desigualdad. El que no puede pagar su alimento no come, porque en total ese maíz que sobra se lo doy a un novillo. Y ese novillo necesita 10 kilos por cada kilo de alimento que produce, o sea, donde comían 10, come 1. Es un problema que, si lo proyectamos de acá al futuro, imaginémonos, dentro de 30 años va a haber 2.000 millones de personas más en el planeta. ¿Cómo las vamos a alimentar? Si mantenemos el field lot tal cual está, vamos a tener que elegir, alimento personas o alimento novillos. Los novillos son para alimentar personas de clase media. Pero no van a alimentar a las clases pobres del mundo. Y esto lo estamos agravando porque además queremos producir biocombustibles con soja y con maíz. Entonces estamos usando tierras de calidad agrícola que deberían producir alimentos para producir otras cosas. Que no estaría mal si alcanzara el planeta. Pero ya no alcanza para todos. Somos demasiados y vamos a hacer más. Entonces hay que reflexionar en esas cosas, ¿no? Si seguimos como estamos, entonces la presión para convertir lo último que queda de bosques, de sabanas y de pastizales, va a ser tan grande que nos vamos a quedar absolutamente sin planeta y sin biodiversidad. Entonces, tenemos que reflexionar en esas cosas, ¿no? ¿Dónde está el gran problema a nivel global? Y a mí personalmente me parece que es ese. Si a mí me preguntan cuál es la carne sustentable y es una carne producida sobre pastizales o sobre pasturas en rotación con agricultura. A pasto. Donde el uso del grano puede ser estratégico pero no puede ser parte de todo el paquete. Yo la verdad que te escucho y me sorprendo en pensar, y nosotros acá hay algo que tenemos que cierra, ¿no? Yo pienso, digamos, me estás dejando así con mucha información, bajón incluso. Y nosotros tenemos cierra porque que se produzca pitulón en un lugar donde no tenés cierra, ponéle. Nosotros encima tenemos esta particularidad que tenemos acá. Cuánto más, ¿no? Ya es una cuestión hasta filosófica, porque es un tema de reflexionar, de ver lo que tenés y qué haces con esto. Tiene que ser filosófico, tiene que ser filosófico porque si no, cada vez que las cuentas dan, entonces nos olvidamos de las razones. Digamos, la agricultura debería estar para alimentar a las personas, no es solo negocios. Y si de golpe es negocio hacer algo que dañe al ambiente, ¿lo hago porque es negocio y nada más? En algún lugar el Estado Nacional debería intervenir para decir, mirá, todo bien con que vos hagas negocios, pero este negocio que estás haciendo genera un daño ambiental, no te lo dejo hacer. No te impido ganar plata, pero no ganas plata de esta manera. Esas discusiones todavía no se dan y es muy difícil de dar, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer en su casa. Y acá hay otro problema de raíz en la Argentina, que es que más del 90% de la tierra está en manos privadas. Y eso que a nosotros nos suena lógico, toda la tierra está en manos de sus dueños, pensemos que por ejemplo en Estados Unidos el 40% de los pastizales pertenecen a los estados. O que en Perú, hace unos años, se creó un parque nacional de un millón de hectáreas. ¿Cómo crearon un parque de un millón de hectáreas? Porque la tierra era del Estado. En Argentina crear un parque nacional, no digo de un millón, de 50.000 hectáreas, pequeño, es un desafío gigantesco. ¿Y por qué es gigantesco? Porque hay que adquirir la tierra. Y es cara la tierra. Entonces, en la Argentina estamos trabados con un montón de problemas, de bastante difícil solución. Pero sí hay algo que se puede hacer. Y en la región pampeana todavía tiene pastizales, y esos últimos pastizales es muy rentable usarlos bien. Entonces, si hay algo que todos los ganaderos pueden hacer por el medio ambiente, es tratar de usar bien sus pastizales, aprender a usarlos, para ganar más plata usándolos, pero cuidándolos. Entonces, cada año, no solo le va mejor al dueño del campo, sino que le va mejor a ese pastizal. Cuando el pastizal está bien, aloja más vida silvestre. Y entonces el desafío es, ¿cómo hago para que mi campo aloje toda la vida silvestre que debería estar ahí? Y eso no es difícil de hacer. Pero hay que proponérselo. Y, claro, en una región como la que están ustedes alrededor de Mar Chiquita, donde hay intención de conservar, la verdad que cada productor que le haga clic en la cabeza y diga, voy a colaborar un poco en esto, si tengo un pastizal lo aprendo a usar bien, lo uso bien, si tengo vida silvestre trato de fomentarla. Puede ser un beneficio que termine beneficiando al turismo, a la calidad de vida de todos los vecinos, etc. Y sin dejar de beneficiarse el propio productor. Porque si hay algo que tienen los pastizales, es que como evolucionaron en ese lugar, son muy estables y son capaces de soportar los vaivenes climáticos en los que evolucionaron en los últimos miles y miles de años. Entonces si hay una inundación, un pastizal no muere, un cultivo muere. Si hay una sequía, un pastizal no muere. Y un cultivo, si no muere, por lo menos va a rendir menos. Y entonces, si vos armás bien tu negocio, podés ganar suficiente plata y siempre, todos los años, sin tener años malos. Porque el costo de producir sobre pastizales es muy bajo. Sí, el alimento no es barato. Las empresas que están produciendo el alimento no es barato. Y ese sistema no es barato. Y cuando... El costo también. ¿Qué pasa cuando el alimento no es barato? Si el año viene bien, y produzco mucho alimento, y a la vez mi producto vale, o sea, la carne vale, y el alimento lo pude producir en cantidad, mi negocio va a andar bien. ¿Pero qué pasa si un año, como pasa, porque de 10 años, dos pueden tener muy malas relaciones de costos de producción en relación al precio del producto? En esos años te va mal. Y si a eso le superpones los años de sequías y inundaciones, que también en 10 años por ahí encontrás dos o tres, entonces vivís a los altos en un sistema con mucho riesgo. Y eso es lo que evitas cuando trabajas sobre pastizales, que no estás a los altos, porque tus costos de producción son muy bajos. Y tus niveles de producción son bastante buenos. Obviamente que no son tan altos como producir carne a base de maíz. Eso es de perogrullo, ¿no? Pero hay que decirlo. No es cuestión de batir récords de producción, sino de ganar plata haciendo las cosas bien. ¿Y cuál sería el canal para informar? Porque, a ver, ustedes están trabajando en la Fundación Vida Silvestre, hay un montón de gente, estos colectivos que se están armando, yo los veo acá en más chiquita, ¿no? Pero bueno, hay un montón de iniciativas que van como para este mismo lugar. Pero, ¿qué pasa que no baja directamente a los productores? No sé, me imagino que sea rurales, digamos, ¿por qué no hay un espacio para debatir o para reflexionar sobre esto si ya hay información suficiente como para que el productor se informe? Después tiene que tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, evaluar a costos, evaluar a tiempo, hay un montón de variables que tendrás que evaluar. Por lo menos necesitas informarte. ¿Qué crees vos? ¿Cuál sería el canal? ¿Una decisión política? ¿Por dónde habría que hacerlo? Mirá, es la pregunta del millón esa, porque nosotros venimos trabajando hace más de 15 años en esto, y tenemos un montón de ejemplos exitosos de negocios que funcionan muy bien como negocio y como interacción entre el hombre y el ambiente, en los que tenemos reservas privadas que están haciendo ganadería, y la ganadería es excelente, el negocio es muy bueno, y el ambiente es un lugar que vale la pena visitarlo por la belleza paisajística que se genera en un pastizal sano con toda su fauna. Pero ¿qué pasa? No se imita, no se replica suficiente. Yo no tengo la respuesta para eso. Creo que hay procesos que son lentos, que siempre lo fueron, y la agronomía tuvo siempre ese problema de cómo ir generando los cambios, porque si uno se pone en los zapatos del productor, uno encuentra que a lo mejor al productor le funcionan las cosas como está haciendo hoy, y entonces no le viene bien un cambio, o cómodo un cambio. Si yo me acostumbré a hacer algo, si yo sé hacer algo bien, y lo hago, ¿por qué cambiarlo? Y entonces ese por qué cambiar, a lo mejor se lo cuestiona el hijo recién. Entonces hay una generación en el medio que esperar. En otros casos sí, hay gente que es muy inquieta y quiere cambios. Hay gente que tiene un campo que no es suficientemente grande, y entonces tiene ahí un empleado viviendo en el campo, y haciendo una ganadería mediocre. Pero eso le funciona. Funciona, sí. Y si vos le decís al dueño de ese campo, mirá, si vos hicieras este tipo de ganadería atendiendo mucho más al conocimiento que hay que tener de los pastizales, entonces vos los manejas mejor, y te va a ir mejor, vas a producir más plata. Y el dueño del campo te dice, sí, pero esa plata extra para el tamaño de mi campo no justifica que yo aumente mi dedicación. porque yo hago otras cosas. Y ahí estamos trabados. Entonces, un propietario de un campo por ahí de 500 hectáreas, que es abogado y vive en Buenos Aires, ¿qué hacemos con eso? Él no va a aumentar su dedicación para hacer las cosas mejor, porque no le sirve. Y de ese tipo de casos hay infinidad de situaciones, que son de difícil resolución. Yo creo que aún así el conocimiento está disponible, nosotros todo lo que generamos de conocimiento en manejo de pastizales para mejorar el negocio en la Cuenca del Salado y en otras regiones del país, está todo en la web. Está todo disponible gratis y muy amigable para la lectura. No son papers científicos grises y aburridos que hay que interpretar. Eso está traducido a un lenguaje mucho más amigable que está en la página de la Fundación. Y ahí no somos los únicos, ¿no? Está también OVIS21 dando vueltas en la misma línea. Y está la agroecología yendo en el mismo sentido. Entonces, no es que hay una única camiseta que me puedo poner para hacer las cosas mejor. Hay un montón de opciones. Incluso se pueden tomar parcialmente las tecnologías disponibles. Yo lo que creo, sí, es que hay que asumir que la conversión de ecosistemas, o sea, lo que llamamos deforestación en un bosque cuando lo hacemos en un pastizal, también genera daño y ya no quedan pastizales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta es más dañino reemplazar un último relicto de pastizal en la provincia de Buenos Aires que a lo mejor deforestar en otra zona. Y eso no lo tomamos en cuenta porque en el imaginario colectivo está que un pastizal es un lugar lleno de yuyos que produce poco. Y que se llena de bichos. Y no es real. Y que se llena de bichos. Y es una percepción falsa generada a lo mejor por el hecho de que, claro, un cultivo durante los últimos más de 100 años avanzar sobre los pastizales generó el progreso en el que estamos parados hoy. Pero más de lo mismo no nos va a generar más progreso. Ahora tenemos que poner la pata en el freno y decir, bueno, aprendamos a usar lo que queda de ambientes naturales porque no da para más. Y entonces, como redondeando, a lo mejor cuando armamos, cuando rasgamos las vestiduras por problemas que percibimos, como, por ejemplo, el abuso de los químicos. Esos son problemas que, sobre todo en zonas periurbanas, han adquirido una gravedad importante. Y yo cuando miro eso pienso, está bien, es grave el tema de los agroquímicos, pero no puede tapar el problema de la conversión de ecosistemas, que es un problema tremendo, gravísimo e irreversible. Entonces, me parece que tenemos la tendencia a agarrar causas de a una sin comprender la interrelación entre los problemas. Los agroquímicos bien utilizados, a lo mejor, no serían un drama tan grande, obviamente, que los abusos hay que detenerlos, ¿no? Pero uno incluso usa agroquímicos en áreas protegidas para controlar especies exóticas invasoras que atentan contra la biodiversidad. Entonces, cuando, qué sé yo, las cosas en su justa medida. Alguien decía el veneno está en la dosis y eso vale para los agroquímicos como para la conversión de ecosistemas. No está mal convertir ecosistemas, pero llega un momento que no podés seguir hasta la última hectárea de pastizal o la última hectárea de bosque nativo. Y bueno, entonces, la mirada a futuro debería ser detengamos la conversión de ecosistemas, usémoslos bien, porque no hay no hay hectáreas sin uso en el país. Aún las hectáreas de ambientes naturales están en uso. Y podemos seguir usándolas bien o mejorar el uso de los ambientes naturales sin necesidad de reemplazarlos. Bien, este sería como el mensaje que podemos dejar en un día tan especial como el mundo. Porque el uso y el abuso sabemos que siempre termina dañando. Y lo vemos en un montón de cosas de inventos que hizo el ser humano que terminan en el abuso y generando un impacto terrible en nuestro ambiente. Y pasa con las construcciones, pasa con los plásticos, pasa con después del análisis de todo. Exacto. Y con el glifosato es clásico, todos hablamos del glifosato como que fuera el único herbicida. No es el único, pero es verdad que la agricultura se hizo tan dependiente del glifosato que hoy hay glifosato en todos lados, hasta en la leche materna. Entonces, aunque no sea el peor herbicida ni el más tóxico, está en todas partes y entonces a lo mejor se lo usa como el símbolo de la agricultura química. Pero, qué sé yo, si a mí me dicen qué herbicida prohibirías primero, a lo mejor no sería el glifosato el primero que prohibirías porque hay otros más dañinos. Pero, claro, al nivel en que se está usando, la verdad que estamos exponiendo a la misma molécula a toda la población de animales y plantas del mundo. hay glifosato en todos lados y todo está presionado por esa molécula, ¿no? Bueno, el mensaje pensador es que esto, porque bueno, cuando arrancaste era como muy bajón, como, está todo tan desnudado, pero bueno, el mensaje positivo que vamos a dar hoy, 22 de abril, es que bueno, si de a poco se empiezan a hacer los cambios, creo que podemos recuperarnos, y bueno, qué genial que, bueno, lo que por lo menos estoy yo en este momento, es un lugar que todavía mantiene parte de su pastizal original y ojalá podamos conservarlo, ¿no? no es fácil. Eso se trata, si hay un mensaje esperanzador, claro, si hay un mensaje esperanzador es, todavía les quedan pastizales naturales con su fauna en esa zona. Uno sale a andar por los campos de la marchiquita y ve ni andúes, por ejemplo, no hay ni andúes en todos lados, no hay ni andúes en todos lados, si uno sale de Buenos Aires hacia Mendoza, capaz que no ve uno en todo el camino, en más de mil kilómetros. En cambio, si sale de Buenos Aires hacia la ruta 11 y empieza a andar por la bahía de San Borobón, ve ni andúes por todos lados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ni andú es abundante y es una plaga? No, es localmente abundante donde todavía quedan pastizales y es un indicador de salud del ecosistema. Entonces, tratemos de mantener los pastizales con toda su fauna y conocerla, conocer la fauna que debería estar y si me falta alguna figurita tratar de entender por qué. Por ejemplo, hoy hay una presión de caza brutal de los ni andúes con galgo. Esa puede ser una diversión de alguien que antes corría carrera seguramente y ahora no puede y entonces sale a cazar o no, no sé por qué se les ocurre que es buena idea cazar ni andúes con galgo. Pero es una actividad ilegal, el ni andú está protegido, está en problemas de conservación, no puede ser que la gente se divierta matándolos. Por lindo que sea el espectáculo para algunos, le ver a su perro cazando un enorme ni andú. Entonces, si el ni andú es un símbolo de nuestras pampas, cuidémoslo y defendamos ese paisaje también. Si es precioso ver una tropa de ni andúes en un pastizal, ¿por qué no protegerlo como un recurso cultural y turístico? Bueno, Pablo, yo te agradezco este ratito para que realmente fue para reflexionar seguramente toda esta información que vamos a recibir en la Fundación Verde Pampa preguntas, así que bueno, serán derivadas abundantes y unidad silvestre, tanto para los productores, como bueno, acá tenemos ambientalistas, tenemos varios, en varias de nuestras localidades, también en conjunto con la ciudad de Mar del Plata, así que vamos a compartir esta nota con ellos, nos vamos a ir a nuestra página de YouTube, así que bueno, muchas gracias, ojalá podamos tenerte para volver a consultarte en un momento. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y mucho saludo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.